Los indultos, una vez iniciada la puesta en marcha, no tenían más opción que aprobarlos o rechazarlos con el coste que habría tenido, no para el gobierno que lo rechazara, sino para la relación y la tensión entre Cataluña y España. Bueno, la derecha ha mantenido desde el minuto uno de esta legislatura la posición de deslegitimar al gobierno de coalición, desde antes de que estallara la pandemia, desde incluso la propia moción de censura que llevó al primer gobierno que sustituyó al de Rajoy. Es la primera vez que Esquerra Republicana gana el gobierno de la Generalitat y esto no es cualquier cosa, es decir, esto cambia los equilibrios de fuerzas en el espacio independentista. Me parece que se abre una etapa en la que deberíamos estar mucho más atentos a los hechos, a los pasos, a los gestos que a las declaraciones altisonantes que cada cual vaya haciendo el apoyo y la comprensión y hasta el impulso que se ha percibido a los indultos y a la vía política que se abre sobre Cataluña por parte de círculos del empresariado, de la Iglesia, instituciones europeas, incluso cabeceras muy importantes de la prensa internacional, por un lado deja en evidencia la posición de la derecha, la soledad de la derecha en su política de oposición total a los indultos. Desde el primer momento ha habido una mayoría más allá del independentismo en Cataluña que apoyaba los indultos, que apoyaba la medida de gracia y la vía del diálogo y en el resto de España es donde había una mayoría contra los indultos y esa mayoría se empieza a percibir que baja y que va incrementándose el apoyo a esta nueva posibilidad, a dar una oportunidad al diálogo. Por primera vez en mucho tiempo, con los indultos y con este giro y con esta apuesta política para intentar avanzar en la solución sobre Cataluña, hay unos dirigentes políticos de distintos partidos que arriesgan, es decir, que tienen que convencer al electorado de lo contrario de lo que su electorado parece que piensa. Y a mí eso me parece importante y me parece que hay que ponerlo en valor. Pedro Sánchez, digamos, ahora está en el inicio de una segunda etapa de la legislatura que es como si fuera una legislatura distinta con dos años de caducidad. Unidas Podemos tiene que digerir la ausencia de Pablo Iglesias y por cómo ha evolucionado Unidas Podemos y cómo llegó al gobierno de coalición y con el papel tan protagonista y tan evidente que jugaba Pablo Iglesias digerir ese cambio no es sencillo. Y esta permanente estrategia de la hipérbole, de la exageración, de pedir un día sí y otro no elecciones y la dimisión del presidente del gobierno, etc., es como situarse en una realidad paralela que en principio, y si no hay ninguna sorpresa en el calendario, creo que no se puede sostener durante dos años. La ultraderecha castiza que representa a Vox gana siempre que condiciona el debate público. Creo que Vox ha triunfado desde el momento que condiciona y marca los mensajes y los discursos del PP.